Para mí lo principal del proyecto es el enriquecimiento de bosque y el proyecto de recirlo pastoril, porque ellos conllevan a la conservación del agua, de la cuenca. Este es el agua que consumimos en verano. Como se observa, es un agua totalmente turbia, amarilla, color orina, color ladrillo. Y eso que no estamos en el pleno verano. En pleno verano se pone todavía más sucia, más fea. Esto huele a puro barro, a puro pantano. La intención del trabajo desde el momento inicial fue mejorar eso, favoreciendo los nacimientos. Entonces se han sembrado carbones, se han sembrado guadua, con el fin de proteger las fuentes de agua que tiene la finca. En cuanto a los rectos boscosos, pues se hizo, hicieron un recorrido observando fauna y flora. Nos concientizaron en la protección, en la necesidad de hacer protección de esas partes. Esta es la reserva de la finca La Cabaña. La dimensión que tiene eso es de aproximadamente 3 hectáreas. Ahí lo que hemos sembrado son unas palmas de chontaduro y unos palitos de ahumado, cebro. Estamos de momento explotando el banco energético, el de pasto, en el cual sembramos mombasa, imperial y pasto quingray. Estamos en el banco de proteínas del proyecto de la fundación ESAWAD. Este matarratón es un matarratón que prácticamente no ha sido abonado todavía. Fue abonado cuando se sembró, únicamente se le echó un poquito de abono y ahí para adelante no se le ha hecho nada más. Ahorita les muestro un matarratón que ya ha sido abonado, apolcado y con el plateo bien adecuado. Este es un botón de oro, proteína prácticamente, eso es la proteína de los animales. Esta mata es una morera, es una mata que se siembra en estaca. Esta estaca nace y va creciendo hasta que se vuelve una estaca también grande y bonita. Esta es de hecho una flor muy pequeñita, roja. Esta mata que podemos observar aquí es el nacedero, que es más reconocido como el cuchilluyo. Todo esto lo hemos hecho con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Nosotros antes se ordeñaban 20 vacas y se sacaban apenas 20 botellas, 25 botellas. Y eso, pues eso mejor dicho no era nada. Y en cambio ahora pues estamos ordeñando 12 vacas y estamos sacando 45 botellas de leche, lo que no se nos daba antes. Nosotros le echamos un producto que se llama Silol con miel de purga, digo, si suelta en agua. No le echamos mucha miel porque pues echamos caña, entonces la caña, pues la miel viene de la caña. Y se va echando en cada una de las timbas estas canecas y se va pisando. Adicionalmente nosotros acostumbramos a echarle otro producto como es la mogolla, para darle pues mejor nutrición, mejor proteína al alimento para el ganado. También a veces le echamos maíz picado, molido. Eso básicamente nosotros lo que le echamos al encilaje nomás. El éxito del encilaje pues en estas timbas se va echando por capas y la gente va pisando o con pisón o a pie. Con el propio peso de la gente. Y el éxito de esto pues deja la caneca llena y se deja sin nada de aire aproximadamente 30 días. Hemos estado trabajando nosotros, a los 30 días ya estamos destapando las canecas y para luego ser consumida por el ganado. A criterio nuestro podemos de pronto llegar a decir o estamos diciendo que como fibra le sirve el encilaje, más no como leche porque merma mucho la leche. Entonces en eso sí puede uno hacer, hay una diferencia. Y para nosotros yo creo que el encilaje como fibra, como sostenimiento del ganado sí, pero como para la producción de leche no hay como el pasto de corte picado. Principiamos a darle el pasto a los animales, pero hay que purgar, hay que vitaminizar el ganado. Mientras tanto le estamos dando energía al ganado. Y pues él hasta que no esté gordo, esté alentado, él no nos va a dar producción de leche. Aquí en esta finca se van a evaluar unos rendimientos de los pastos de corte que se han hecho, unos encilajes que se han hecho ya aquí dentro del programa. Entonces para sí mismos a ver qué tan importante sería el caso tal, seguir encilando o no, o estamos haciendo nada, ¿no? A ver, el encilaje es un proceso de conservación de forrajes. Debemos partir del hecho de que para poder tener un forraje bueno, debemos primero abonar la tierra, darle muchos beneficios a la tierra que no nos está brindando, como materia orgánica y como minerales. El corte del pasto se va a hacer antes de la floración del pasto. Si nosotros esperamos a que el pasto se ejeche, no vamos a poder tener ninguna garantía en la nutrición y la calidad nutritiva del pasto. La mayoría de los encilajes que realizamos fueron con pastos hechos. Entonces no podemos esperar que el encilaje nos vaya a aportar o nos vaya a aumentar la calidad de la leche o la cantidad de la leche, porque el pasto definitivamente estaba hecho. Podemos aumentar cantidad y calidad de leche, como también podemos hacer un sostenimiento. Todo depende de la calidad del pasto que estemos brindando. Pudimos observar que existen tres fincas que en cuanto a proteína y grasa están superiores a las otras, que son la finca de Don Héctor Guzmán, la finca de Norberto Cruz y la finca del ingeniero Diego Ramírez. Estas fincas se resaltaron por calidad de leche, o sea, lo que se llama la proteína y la grasa. En cuanto a reductasa, que es la higiene y la leche, todas las fincas estuvimos en un nivel muy medio, digámoslo así, fueron leches con demasiados residuos no benéficos para el consumo humano. Por ahora, pues abonar con, por lo menos tener la cultura de empezar a abonar, que es lo que no tenemos cultura para manejar los suelos de Caquetá. Pienso que hemos ido evolucionando y creyendo más en las prácticas que nos han enseñado para manejar el campo. Tiene mucho trabajo, pero yo pienso que sí, para estos suelos que tenemos y las comidas que podemos brindar nosotros, las pasturas que podemos brindar, pienso que brindamos mejor comida ya estabulado que apotrero. Gracias.